Un nuevo video para el canal y esta vez estamos con minecraft y esta vez les voy a enseñar a como tener lucky blocks sin necesidad de mods y sin necesidad de instalar ningun programa, nada, nada Lo único que tienen que hacer es introducir un comando que vamos a ver a continuación y bueno para empezar necesitamos el bloque de comandos, esto solo se puede obtener en minecraft de la siguiente manera Poniendo give el nombre de tu jugador, pones el nombre de minecraft, pones dos puntos y a continuación pones command block Y de esta forma al apretar enter te darán el bloque de comandos y con esta cosa que tenemos aquí chicos nos va a servir para poder invocar a los lucky blocks Así que ya veremos como se hace aquí a continuación, lo vamos a poner de esta parte y bueno ya una vez que tengamos aquí nuestro bloque Una vez que tengamos aquí nuestro bloque vamos a proceder a buscar un botón en la parte de aquí, no se el que sea yo de madera para que combine cuando lo ponga Ahí está, se pone con shift, apretas shift, lo pones y ya está De esta forma ahora solo queda introducir un comando y este comando va a estar en la parte de abajo, en la descripción del video yo lo pongo aquí solo con copiar y pegar Y es todo esto, como ven es un comando muy 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 largo, requiere de bastantes, bastantes letras y la verdad como para anotarlo uno por uno se van a tomar una eternidad Así que bueno se los dejo en la parte de abajo en la descripción del link donde pueden copiar este mismo comando que está aquí Le damos hecho y automáticamente ya como ven en el chat ya está ingresado todo el comando, eso es todo el comando que va a activar los lucky blocks Y bueno para activarlo solo hace falta darle con el botón maestro, una, dos y boom Automáticamente se generará esta especie de torre y se generará esta estructura La estructura en si está generando todos los comandos que son necesarios para que los lucky blocks funcionen Ahorita me va a laggeado porque está construyendo todo eso Y bueno una vez ya ha construido todo eso, bajamos por aquí Y ahora vamos a ver que aquí en la parte de acá tiene tres letreritos Y la primera dice que el comando está hecho por IJA Minecraft O sea el comando no es de mi autoría, le pertenece a otra persona más pero lo estamos trayendo al canal aún así Les dejaré el link de su canal abajo en la descripción también para que vayan y lo chequen en su versión Obviamente él lo explica en inglés Pero bueno chicos aquí ya apretamos, aquí vamos a tener dos letreritos que sería obtener ítems Dice clic derecho en esta señal para obtener los ítems Y aquí sería destruir, clic derecho en esta señal para poder destruir la máquina Así que prácticamente destruimos la máquina de esta forma cuando ya no la necesitamos Y simplemente desaparece Pero bueno ahorita la vamos a necesitar así que vamos a volverla a activar Volvemos a ver toda la torre aquí y se genera la estructura acá Y bueno aquí vamos a esperar a que se construya rápidamente, rápidamente, rápidamente Ah perfecto ok Una vez que ya tenemos todo esto ahora vamos a apretar clic derecho Y nos dan tres ítems Nos dan un caldero, un bloque de oro y un papel Ahora se van a preguntar para qué es esto Bueno esto es un proceso extraño digamos Lo vamos a hacer por aquí Bueno se pone el caldero Ya como ven no hay nada dentro del caldero O sea es un caldero normal común y corriente Pero bueno entonces lo ponemos aquí Y ahora lo que tenemos que hacer es meter esta cosita de oro ahí adentro Y nos va a dar automáticamente Cha chaan esto que está aquí Esto que está aquí Es raro porque o sea no existe en Minecraft como si Así que solo se logra mediante este comando Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Si en caso de que le salga mal o al momento de meter el oro no le sale bien Tiran el papel y les dará los materiales de nuevo Para que lo puedan volver a hacer de nuevo Yo en este caso ya lo metí Y ahora lo que vamos a necesitar es oro Lingotes de oro De preferencia agarran bastantes Para que cuando los tiren Les va a dar esto Una especie de huevito Que en realidad son los Lucky Blocks Ok Y así pueden ir metiendo varios Una, dos, tres, cuatro Los que quieran Cuanto oro tengan Es cuanto les va a dar los Lucky Blocks En este caso O sea si lo pones así como Como tipo tirándolo por acá No va a pasar nada evidentemente Tienes que ir tirándolo uno por uno Hasta que te vaya dando todos los Lucky Blocks Y bueno aquí tenemos ya los Lucky Blocks preparados Y ya pues Solo queda ponerlos Y como ven son estas cosas No son como los originales Así amarillos y con el signo de pregunta Pero se ven muy Está muy bonito la verdad Me recuerda a los cubitos de slime Que están por ahí Que tienen como otro cubito adentro Así es más o menos este Y bueno este ya sería el Lucky Block Ya que al romperlo te daría No sé Puede salir cualquier cosa Vamos a romper este Y miren aquí puede aparecer una torre de Creepers El cual si me pongo en Game Mode 0 A ver Me puede agarrar y explotar uno Y salen volando los demás Y bueno me puedo acercar aquí Bueno es divertido ¿Saben? Así se pueden hacer un buen de cosas locas Por aquí En este mapa Bueno ya vamos a cambiarnos Al Game Mode 1 De nuevo Ah shit No lo puse bien Game Mode 1 Ya está Ok ¿Ahora dónde exploté? Ahí, ahí Bueno como les venía diciendo Los Lucky Blocks pueden tener cualquier cosa Vamos a poner aquí una serie de Lucky Blocks No sé Para ver que tanto pueden tener Vamos a ver Por aquí puede salir cualquier cosa Eso es lo genial Mira Un murciélago cargando un Creeper Ahora afuera A ver vamos a ver que más sale Miren Oh un Creeper super cargado También pueden salir Ah una torre ¿Qué más? Ah Tronquitos Ah un Nexo Pero cuando No es muy recomendable Que lo toquen Porque explota Es como una especie de bomba O algo así Bueno Vamos a seguir poniendo por aquí A ver lejos de la máquina Mientras nada le pasa a la máquina Los Lucky Blocks Van a seguir funcionando Ya que Los Lucky Blocks En realidad son Puros comandos ejecutados Y Toda esta máquina Que está aquí Hace que Los Lucky Blocks Pues sean Lucky Blocks Entonces Bueno Aquí vamos a poner esto Vamos a ver que más hay No sé Pueden caer muchas cosas Por ejemplo aquí Mira Baba Yaga Uy Aquí hay una TNT Jeje Ah no manches Oh Dios mío Hay un Zombie gigante también Ah puede salir de todo Como les dije O sea Bueno El Zombie creo que No hace nada Bueno No lo sé Vamos a ponernos en Game Mods Eh Game Mods 0 Para ver Que pasaría Si nos mata O Ah Pues no sé O sea yo digo que En realidad No mata Pero bueno Jeje Ok vamos a checar Vamos a ponernos ya En Game Mode Ah Me están matando Game Mode 1 rápidamente Oigan Antes que me maten Ok Entonces Puede salir cualquier cosa Aquí vamos a seguir descubriendo Botitas Miren Ah mira Jeb La oveja cambia de color Vamos a ver Ah también puede tocar esto Puede tocar tanto Cosas buenas Como cosas malas Tanto trampas Como cosas No sé Buenas Entre comillas Por ejemplo La oveja Jeb No podría matarte Claro que no Ah que no No me ignores Ok Vamos a poner Este Más por aquí Miren aquí hay un slime Uy Esto nunca lo había visto No manches Slimes Encima de un slime Y con diferentes tamaños Se ve como la verdad Pueden tocar diferentes cosas Ah Y aquí toca otro Aquí toca otro Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Ya les he mostrado Cómo se hacen los lucky blocks Sin necesidad de mods Solo con comandos Los comandos Se los voy a dejar En la parte de abajo En la descripción del video Para que lo puedan checar Y bueno chicos Hasta aquí me despido Espero que les haya gustado el video Si les gustó Y les sirvió Les agradecería demasiado Que me puedan regalar Un pulgar arriba Y comenten en los comentarios Si les sirvió o no Y si les hubo un fallo La ejecución del comando O no funcionan los lucky blocks Pueden decirlo en la parte de abajo En los comentarios Y con gusto les ayudaré Así que bueno chicos Hasta aquí se ha acabado el video de hoy Muchísimas gracias Por haber visto el video Y nos vemos hasta la próxima Chau chau